Gracias por ver el video. Buenos días a todos y bienvenidos a este primer desayuno con el plástico de este año. Con invitados a la finalidad de Aliceto Rosín, que viene, director general de armamento y material de la Secretaría de Estado de Defensa, a quien agradecemos haya aceptado nuestra invitación. Y lo hace en un momento tan complejo e interesante como por el futuro, pues recientemente se ha cumplido un año de la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que ha tenido consecuencias políticas y económicas para los países de la región, pero que también ha trastocado la política mundial, obligando, entre otras cuestiones, a revisar las estrategias de seguridad y defensa de muchos países. En este sentido, ha provocado una reacción en cadena de los países de la Unión Europea, que anunciaron cambios significativos en la política que podrá su defensa, entre ellos el nuestro, anunciando el gobierno de España el aumento de la inversión para garantizar nuestras sembrales. Además, tras la cumbre de Madrid, este también es el compromiso auxilio con los socios de la OCDE, cuyo objetivo es alcanzar una inversión del 2% del PIB para 2030. Aunque pueda parecer fácil estar poco significativa, supone un gran esfuerzo inversor. Según los datos del Ministerio de Defensa, su presupuesto hubo cabello superado el 2% en relación al PIB. Incluso si se analiza el gasto de FESA, según datos de la OCDE, superamos esta OCDE en 2021 con el 1,02%, la mitad del objetivo comprometido para el final de la década. Para este año, el presupuesto de FESA asciende a los 12.825 millones de euros, según los presupuestos generales del Estado, lo que supone un crecimiento del 25,8% respecto del presupuesto de 2022 y el 1 cobra 2% en el PIB, una inversión que pretende poner el acento en el impulso de la base industrial y tecnológica de la defensa. Según el Ministerio, de este presupuesto se destina a programas especiales de modernización un 72% más que del 2022, lo que sin duda es un estímulo para las empresas que constituyen esa base tecnológica y industrial. En el ámbito que nos concierne, la mar, estamos hablando de inversiones y proyectos tan relevantes como el programa de su marido S-80 Cartagena, el programa de la Universidad que se convierte en el mar y este, en la varía de Cádiz, todos asociados a las tragazas de 110 del terror. Pero también hay nuevos programas como el avión patrulla parítima MTA, el de los buques hidrográficos, o el del avión de vigilancia parítima MTA. No obstante, el gasto de seguridad y defensa va más allá del presupuesto del Ministerio. Tal y como recoge algunas doñas periodísticas, el gasto militar podría ser mucho mayor, atendiendo a las partidas de otros ministerios dirigidas a este año, como los 1.600 millóns de inversión en innovación tecnológica en el sector de la defensa del Ministerio de Industria, que pueden ser de interés para nuestro sector. Esta inversión en innovación militar el año pasado fue de 708 millones, lo que supone un incremento en este año del 126%. Aún se puede apreciar, la guerra y el desafío fuso a los países occidentales ha aportizado un aumento de la preocupación con la seguridad y la integridad de nuestras fronteras, motivando que la URE lanzara para nuestra estrategia probar de la política exterior y de seguridad, con una serie de objetivos como son mejorar la capacidad de defensa ciberféptica, mejorar la cooperación militar y civil y fortalecer la defensa de las fronteras indígenas. Esta estrategia, que es su epicentro, en la dirección general de armamento y material, pues corresponde a la misma determinante funciones, la de proponer la política industrial de la defensa, coordinada en su ocupación con otros organismos. También, políticas que son clave para el desarrollo de la cidad a base industrial y tecnológica, que aseguren los requerimientos de las fuerzas armadas, además de ser frecuente de generación de empleo, riqueza y, por tanto, de bienestar para la sociedad. La economía azul, por una parte también, es el tejido industrial ligado a la seguridad y a la defensa, donde la relación pública-privada es esencial. En esta línea, Tavartian, costillero de referencia para nuestras fuerzas armadas, se verá beneficiar de estas políticas de intención y desarrollo, reforzando a su vez el propio papel tractor que juega la empresa pública de cara al resto de la industria de la base. Por ejemplo, un buque corto, su marido de la clase de C-80, un buque de asando a auxilio, LH. Al final, se trata casi en una relación simbiótica, clave para liderar la vanguardia de la industria de C-80, así como en el resto de la economía azul, donde esperamos que esa corrupción se siga extendiendo al resto del tejido productivo del sector marítimo y donde los socios interesados puedan ser partícipes también. Pero no solo queremos ser parte del desarrollo del sentido tecnológico e industrial, que se debe formar bajo el paraguas de la defensa nacional, también queremos estar presentes en los programas más allá de nuestras fronteras, con lo que quisiera trasladar a nuestro invitado y el interés de muchos socios, con ser partícipes de los programas de defensa de la Unión Europea, conocer las claves para formar parte de los días. Desde el clúster seguiremos poniéndonos a disposición del Ministerio para promover estas promociones y servir de punto de encuentro entre la industria y la defensa. Podéis contar con vuestra plena colaboración. La albiante, la albiceta o no sí que viene. Ha sido la buena obra ideal vía de la fuente a la provincia, de la que es hijo predilito. Ingresó a la escuela naval militar en 1979 y el recorrido del Paxma Pérez de la Vigo de la Vida de 1924. Es diplomado de Estado Mayor, especialista en comunicaciones y licenciado en ecuagógicas. En su dilatada carrera de España, mandos de Tratamina, Arnoio, del Bucetano de la Comunidad de Mediana, de la Fragán también de Tuñez y de la 31 Escuadrilla de Escobres. Albuantirante, ha sido el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada, director del señor Zarabal, almirante de la General de Cartagena, almirante de la Comunidad de la Armada y director general de armamento y material que ya lo sustenta actualmente. Además, está en exclusión en el número 2 de la Comunidad. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Tiene la palabra. Buenos días. Buenos días a todos. Para mí es un honor, por supuesto, estar ante esta audiencia. Como siempre, voy a manifestar mis sentimientos personales de estar aquí presente. Es grande. Me he sorbido, me he movido, pero me he desdestabilizado por donde me llamarán la audiencia con aquella visión completa del Espíritu. Bueno, yo le voy a hablar de Fernando Romero, de la Universidad Política, que hemos trabajado mucho en enseñanza, y toda la representación de las empresas, de la Universidad, de los colusteles, y, bueno, una representación de un nivel de... Yo siempre digo que mi conferencia suele ser una calzada. Bueno, soy de Fuente Arano de Murcia, y tengo que decir que la alcaldesa siempre me dice y que no lo recuerde, pero ya lo han dicho en la película, porque me tiene que cantar, porque me ha dicho en la película. Pero sí, es cierto, aunque esta audiencia, pero que no esperéis mucho de mis paradas, que al final es lo que ya está prácticamente escrito, y lo que no está escrito casi no puedo decirlo, porque estamos en plena evolución de generación de documentación, eso sí, vamos, antes de que se apruebe o se acualla la Consejo del Ministro los documentos oficiales, pues estamos trabajando en colaboración con la vida de cuarteles generales, empresas, clústeres, universidades, estamos trabajando todo lo que se puede adelantar de la documentación, estamos haciendo la marcha en su zona para cuando llegue el momento de la ejecución no vaya a ser que acabe la giganterra, esto va a votar. Lo que hacemos es agilizar todo. Me traigo aquí a los directores generales, casi todos, mis directores generales, para que me apoyen, tengo que tener a alguien de apoyo de verdad, porque así que, si me apoya, pero así tengo el aseguramiento de que voy a tener éxito de estar paradas. Bueno, y nada más, Presidente Alejandro del Grupo Español, autoridades civiles militares representantes en el sector marítimo en general de la academia, de la empresa y otras instituciones que ya les enseñó a los queridos. Saludos a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí, en este veterano cluster, espacio de reflexión, intercambio y visiones, pero sobre todo, en su marzo, simultáneo de cooperación y competencia. En los clusters, en general, aquí hay un tema que a nivel nacional estamos intentando coordinar todo online hay clusters, ahora que va, están generándose clusters continuamente asociativamente en el proceso central, estamos tratando desde, desde IREIT o REIT, en las redes internacionales también, principalmente, tener un poco no controlar, no sé saber, lo que se está haciendo en España con estos clusters, sobre todo para ir en las mismas líneas de trabajo, ¿no? Entonces, eso es una concedaria exigente que son nuestras asociaciones de referencia, es un trabajo que estamos haciendo, lo digo porque el cluster, con el cluster no compiten, ¿eh? En los clusters entienden que compiten, pero al mismo tiempo saben que tienen la necesidad de cooperar si quieren generar más valor. Y ese tipo de concepto que aquí llamamos coopetición, que posibilita definir estrategias de win-win, de ganar-ganar, es el que demanda de todos nosotros, actores públicos y privados, el nuevo entorno estratégico como mejor camino para contribuir a salvaguardar la defensa nacional desde la política de la cometa y material. Y de ahí el título de esta conferencia de la necesidad de evolucionar a un ecosistema de la defensa, que sea un gran espacio de coopetición y colaboración público-privada que posibilite cerrar el ciclo virtuoso de la seguridad y defensa, economía, bienestar y prosperidad. No hay más en la cometa. Voy a decir diapositiva a dos, pero no hay más en la cometa. Es que han trabajado obviamente esta gente de la comunidad. En los últimos años hemos vivido la parte que hemos vivido. Estamos saliendo el COVID, la retirada de Afganistán y la es la más ventricular de la latinoamericana. sin contar los innumerables ingenieros de las escenas naturales que estamos en el mundo en España pocrea. Es imposible alinear el futuro. Siempre lo ha sido, aunque es fácil prever que no será muy sencillo. El panorama estratégico ya se ha mirado el concepto poco, siempre he utilizado, de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ya se empiezan a buscar otros términos que se ajusten mejor a la realidad. y ya se habla del término bani, que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. De esto quiero destacar la palabra ansioso. A veces llega el presupuesto rápido y rápido, ya estamos con las empresas trabajando, pero luego lo comentaré más tarde. Hay una legislación, hay unas normas, hay unas... hay que coordinar para que todo ya vaya de acuerdo porque esta es la orden normalizado porque el índole ha sido rápido, queremos ir lo más rápido que podamos. Estamos coordinando con las empresas en general para que sea así, pero a veces si vas más rápido y yo ya estuvimos en la organización de empresas como tal, a las cuatro de la tarde la mejor no hay que parar. Pero a la hora que haga falta. Y decíamos esto, que hay que tener cuidado porque ya han dormido a las empresas en general que por detalle de los PPT, o sea, los pliegos de condiciones de la ciudad no lo recorréis. O sea, si hay que recorrir, hay que ir a denunciar, o sea, pero cuando entramos en la letra pequeña y buscamos detalles paramos las pruebas, o sea, que ahora mismo tenemos que ir rápido, sin parar pruebas, ¿sabes? Es una colaboración que pedimos. Prefiero que nos lo digáis y busquemos porque si a veces cedemos en la media subimos, si uno cede y la media subimos, si lo bajamos todo la vez. Lo que está claro es que está en marcha una carrera tecnológica y armamentística y eso es que en España y Europa no son capacidades militares, sino también unas capacidades tecnológicas en cuestiones de excelencia que son esenciales, como comentado por el presidente, para proporcionar a nuestra fuerza una ventaja tecnológica electroseculta y alcanzar esa superioridad en el enfrentamiento parte del GEMAT y proporcionar al gobierno la defensa de nuestros intereses parte de la política de armamento inmaterial. Y bueno, no hay otro camino que a unar esfuerzos en la construcción de una industria de defensa donde un industrial en lo que en principio que sea sólida, excelente tecnología y sobre todo que sea competitiva a nivel global. Se busca una indefendencia estratégica industrial. Solo así será sostenible y solo así podrá ser relevantes en el futuro. En cuanto al programa tecnológico, la Ligam, ya saben, tiene la responsabilidad de dirigir la política tecnológica de la defensa y el primer aspecto que nos demanda el nuevo escenario estratégico es la incorporación de tecnologías emergentes y disruptivas de la defensa. Llevamos ya unos cuantos años percibiendo el efecto catalizador que tienen las tecnologías distintas para lograr un desarrollo tecnológico exponencial. Solo así podremos ser más ágiles y solo así Europa podrá repetir esta carrera tecnológica en la que China busca una posición de preveniencia y de supremacía global. En lo que el 20 la OTA de gestión identificó las tecnologías que tendrán un impacto militar significativo en el horizonte de 2040 la que vuelvo aquí en la Big Data y el análisis emocional de datos inteligencia artificial, los sistemas autónomos, aéreo terrestre, marítimo, superficies, marítimos, superficies y submarinos, tecnologías espaciales, armas inversónicas, tecnologías cuánticas, la tecnología y los nuevos materiales y técnicas de fabricación. Esto respecto a la OTA. Y con un simple listazo es fácil ver un factor común de todas ellas que son claramente duales. Y es de una es algo muy importante porque habrá que que gran parte del tejido industrial nacional sea potencialmente aplicable a la defensa y seguridad. Por este mismo motivo los programas militares serán tractores de tecnología o a un espectro cada vez más amplio de actividades y programas generación de empleo de alta cualificación por tanto de nuestra prosperidad y bienestar social. En los últimos años la manualidad de desarrollo de tecnología se ha desplazado desde el ámbito gubernamental y militar hacia el ámbito civil y privado. Nosotros tenemos que estar pendientes que los programas solo arrastran pero tenemos que ir a lo civil y privado para encontrar estas ruedas y trastores de la tecnología y por lo tanto esa tecnología se ha democratizado entre lo que dicen se está abierto de todos y se rige por la ley de la oferta y la demanda y bajo el potente liderazgo de las grandes tecnologías privadas. En otra palabra la tecnología está desarrollada en las grandes y pequeñas empresas que tienen un co-objetín en relaciones de respeto mutuo mediante estrategias del wing wing la media sobre además las inversiones de defensa y grandes lácteos que nosotros son proyectos militares y investigaciones de desarrollo han perdido a priori la razón de ser no quiere decir que lo siguen siendo tractores pero no es el centro como era antes solamente los programas tecnológico-militares arrastraban al resto de las tecnologías ahora a los civil y privados donde se desarrollan y encontrarlas a los programas de defensa en consecuencia ya que siempre hay que aprovechar tanta tecnología en casa ahora tenemos que salir ahí fuera para buscarla evaluarla reconectarla y comprobarla a la defensa en los procesos en la opción resolutivos ellos requieren un cambio de mentalidad y mucha coordinación de colaboración público-privada y hay que ser más ágiles por activos ya sabéis que intentamos que los programas de desarrollos la fragata F-100 tardaron tardamos 12 años desde que empieza el programa ahora esos pedidos hay que intentar acortarnos pero bueno salió una fragata buena de hecho los americanos querían comprarla cuando subimos una vez bueno el papel y en la mente no lo sabe el presidente no lo sabe no me gusta qué diga esto pero bueno no porque lo que tiene lo que tiene el ámbaro hicieron avances muchas empresas aquí pero bueno en concreto de la mente en la mente en la mente en la mente entregaron en el 2006 a la mala más en el primer mes no pudimos navegar estaba estrellado pero no navegar así pero la vamos a terminar y luego fue la fragata de la lagrana la vuelta al mundo que estuvimos haciendo la CSUT en Estados Unidos los americanos que venían teníamos un par de 5 veces la CSUT con un DG que era el 101 el que lo tocó a la mente en la parte de San Diego California y luego llevamos una frecha a una 7 que era F300 la primera no lo era fuimos adiestrando la con el tránsito hacia el Pacífico Canal de Managua llegamos a San Diego y eran tres barcos en la primera vez que se había una CSUT y tres barcos en la Noruega con su visible de dos barcos en la CSUT no lo llevaba estándar y cuando se atrevió nominaba a la F100 allí la querían comprarla luego al Congreso no me la dejó comprarla bueno encima el tránsito del Atlántico vais a Mutubes los cruzaban con turbinas en el Atlántico por eso tenían las fragatas donde el tránsito ahora es rota no se ahorra un tránsito que le daban a un año de mantenimiento con dos con las turbinas y no la había sentado bueno en total que no no conseguimos vendérsela porque el Congreso no quiso la calidad de la industria española por ello debemos seguimos yo lo que tenemos que hacer es inclusar el ecosistema de la defensa un entorno de apoyo basado en la confianza en el que busquemos y aprovechemos las oportunidades de colaboración que se presenten en diferentes ámbitos nacionales internacionales en este sentido debemos debemos de poner el fuego en cuadros siguientes aspectos por eso mantienen una continua distancia con la operación con la academia y base en tecnología industrial nacional nacional cada vez que se da la disciplina identificar claramente la industria es decir se diferenciona del concepto general de la industria todos debemos afrontar el presente en su futuro con una mayor amplitud de vidas dos detención mucho la perspectiva tanto estratégica como tecnológica para ser capaces de identificar el primer desarrollo actual y el motivo sobre la gente en que puedan aumentar simultáneamente la eficacia operativa de nuestra fuerza armada y la competitividad de nuestra industria 3 establecer la estrategia para formular de forma inteligente eficaz y eficiente en la participación nacional en las distintas iniciativas tanto a nivel unión europea y otro destacando las dos principales organizaciones en las que estamos los programas de movimiento y material ya no solo son programas de defensa en realidad son programas de Estado y así está haciendo Léficas por ejemplo está muy bien definido como un programa de énfasis que hace su gobierno en él y en ellos confluyen muchos objetivos e intereses nacionales que debemos actualizar para un mejor servicio a nuestra sociedad objetivos ambientales y tecnológicos etcétera entre los que también destacar su contribución a la cohesión territorial y el desarrollo regional y local aquí la legislación normativa vigente como hemos comentado antes las normas que están en vigor tenemos que tratar nosotros desde dentro lo intentamos que no sean trabas del funcionamiento y de la coordinación y de la civilización de los procesos eso es las leyes y las las leyes del rango superior no es muy difícil de cambiar pero las tratamos de por lo menos de adaptar o interpretar y si se puede cambiar y por último cuatro necesitaba procesos más ágiles para incorporar la tecnología y el sistema de adán en ciclos más rápidos son cinco rápidos pero el del miro este está preparando el miro al lado cuando empiega la 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 empieza a los procesos tecnológicos enfocarme cuando llego arriba pidiendo paciencia pidiendo paciencia por los proyectos tecnológicos tardan un tiempo a veces cuestan más de lo que mismo entonces ya por hecho temas como los del bien antes de que no van a hacer el juez de mañana pasado sino que estaba hablando varios años de desarrollo o sea que no somos los más lentos al final eso que políticamente me viene bien para defender los o sea cuando queremos construir una base industrial de la defensa en España primero que no venga la pantalla de extranjero pues tenemos que apoyar las empresas en eso estamos de la Secretaría de Estado para el salud la Secretaría de Estado la es todo y estar en pelea en esto y ahí hay que pedir nuestros proyectos que ahora hemos que no tardan 12 años y 13 años son bien bien no entonces a producir eso no quiere decir que no estemos trabajando para agilizar tanto los procesos de obtención como los de y más de y con la tecnología también fomentar esa combinación industrial y tecnológica que también ayuda internacional a la eiclovacia y la defensa identificar en centradas principalmente la autónoma y la otra para poder unir el lazo transatlántico para poder incluir Estados Unidos y Canadá y Reino Unido en general hablamos de unión europea para ser un grupo en general de iglesias que no son de ninguna de las organizaciones que no son europeos en general cuando seguimos vamos a estar en el proceso de planeamiento el Gemar en su nuevo concentro de empleo estableciendo la fuerza armada de no ser capaz de actuar en la relación que es en el multidominio alcanzar la nueva capacidad de un dominio que cada solo de un de un de impaginativo esfuerzo intelectual sino también alocar la nueva mentalidad y trabajo basada en las personas la tecnología de los procesos y los datos establecidos por el Gemar personas tecnología procesos y los datos además es importante señalar que en el 2021 el gobierno aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional en el 2021 esta estrategia destaca la inteligencia artificial a la que se refiere que es necesario tomar conciencia de su potencial estratégico y su importancia como voluntad de la seguridad nacional y también se está analizando ahora la estrategia tecnológica e innovación de la defensa que ya se ha publicado y estamos en plena revisión de la estrategia industria de la defensa del año 2015 y aquí tenemos algunos colaboradores en este tema estamos comentando la parte de de apuesta de empresas que se han ofrecido a colaborar de nosotros pero en todo esto tiene toda la información de casi toda o la mayor parte de las información de empresas con que afecto a iniciativas cooperativas en estas revisiones se están ajustando la actuación para aumentar la participación nacional en la construcción de esa base tecnológica industrial para ello se va a necesitar la distinta iniciativa de cooperación de la Unión Europea y otra principalmente como he dicho europeas hoy la industria administración civil y militar tenemos que juguernos juntos y coordinados para obtener el mayor rendimiento de las iniciativas de cooperación armamento material en cuanto al Unión Europea podemos destacar el Fondo Europeo de la Defensa que busquen incentivar una cooperación transforteriza en particular entre las pequeñas y medianas empresas y las empresas de mediana capitalización para fomentar un mejor aprovechamiento del potencial tecnológico de la base industrial y europeo las empresas coñuelas están siendo muy activas en los ETFs pero debemos ir perfeccionando nuestra participación para alinearla siempre con nuestros objetivos nacionales tanto de capacidades unitares como industriales el pasado año la europea defensa en sí aprovechó la celebración del primer río europeo de la innovación de defensa por lanzamiento oficial del centro europeo de innovación de defensa aprobado por un ministro de defensa este centro será como impulsor de la cooperación de innovación de defensa y facilitará la coordinación con las iniciativas de innovación de la otra y más recientemente y a están poniendo en marcha iniciativas de extensión conjuntas como es la de bien en cuanto a la otra aunque la luna de madrid lo más sumado fue el centro estratégico la innovación también fue protagonista destacada en primer lugar se aprobó que los innovadores que participen en los programas de iniciativa de defensa diana tendrán acceso de más de nueve centros aceleradores de tres centros de ensayo esto está en el cambio ahora mismo diana busca acelerar solución innovadora de sanación de seguridad y defensa a partir de biología de agencia de hidroactivas y particularmente biología de uso dual desarrollada por el sector thinking y que tenga una potencial aplicación militar en el centro de ensayo se encuentra el canal de aprencia hidroal dinámica del patro del INTA y desde la tiram se está trabajando con las universidades para promover la inclusión de nuevos centros de ensayo en este mismo marzo la junta directiva de diana presentó un documento con nuevos centros de ensayo propuestos por los aliados que se incorporarán a la red diana estos documentos que se espera estén aprobados sin problema incluyen cuatro centros más en España como el CLAES FIMA Ejército de Tierra después de la Universidad Bola y Técnica de Madrid de Neurología y Técnica Artificial y también de Universidad Politécnica Comunicaciones Públicas el segundo lugar el Secretario General de la OTA y 22 países ha sido entre ellos España lanzaron el Fondo de Invaluación de la OTA que es el primer fondo de capital multisbios con mil millones en el que España va a participar con esto es cofinanciado con 62 millones la situación actual es que Ministerio de Defensa empezamos a mover con cierta agilidad a nivel europeo y hay que intentar reducir duplicidades necesarias y respecto al presupuesto el presidente en un momento la realidad más razuda en el 2014 la cumbre de IAP y un buen compromiso dedicado a 2% del PIB y no fue hasta la mentalización general que hizo la invasión de Ucrania cuando se han abierto los ojos y se ha mejorado la cultura defensa y esa mentalización todo lo presupuesto defensa que está previsto llevarnos al 2% el compromiso hasta el PIB en 2020 en los datos del presidente pero bueno el 23% previsto llegar a 2% y en defensa eso de incremento de incremento del 26% respecto al año que salga y en cuanto al capítulo de inversiones también hace cerca del 60% y lo más importante es que este año se asegura el sostenimiento el sostenimiento que nos hemos quedado 40 o 90% durante muchos años del sostenimiento de los sistemas en servir de las fuerzas grandes esto permite tener a ver de los sistemas que van a ejecutar y hacer nuevas organizaciones esto es también una de las ventajas del incremento del supuesto noveno pues bien ahora desde la sede eficaz tenemos una importantísima labor que desarrollar nos toca elegir esta ejecución con eficacia y eficiencia que demanda este incremento histórico y la manera de este incremento presupuestario de la sede de la sede de la sede de la sede un rendimiento que deberá reflejarse en los siguientes aspectos también que destacamos otro aspecto reforzar esa transformación digital de la industria de las fuerzas armadas mayor competitividad de la vía estratégica de la industria de la defensa nacional y luego de Europa optimizar optimizar el posicionamiento de la industria española en la construcción de la base industrial de Europa incrementar las capacidades de las fuerzas armadas hacia el fin de la un riesgo y amenaza a nuestra seguridad y en particular las necesidades para llegar en el continente dominio como sabéis en la programación en el plan de defensa haciendo los objetivos de capacidad militares del GEMAT y a partir de ahí la Secretaría de Estado iniciamos el proceso que hemos pasado en esas prioridades para finalizar decirles que el incremento de la cantidad de trabajo que sucederá en el arranque de nuevos programas lo realizaremos de forma coordinativa en colaboración y colaboración de las fuerzas armadas y de todos los interlocutores que estamos aquí también estamos pidiendo que el capital espíritu colaborativo de las empresas como he dicho tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que sean rependiosas con las pines con la de muchos nichos tecnológicos y estamos también incrementando la silencia con las academias con la academia con la investigación con otros ministerios e instituciones muchas gracias por su atención y si ya pasamos a la pregunta y que veremos en el mundo nada y demás y muchas gracias pues ahora pasamos al duplo de preguntas para intentar agruparla porque la verdad que hay muchas que son muy parecidas que se dispone de alguna estrategia concreta para aumentar el desarrollo del tejido industrial español ligado a la seguridad y defensa sigo esta es otra que ámbitos se están generando se van a generar más oportunidades comerciales para el sector industrial ligado a la seguridad y defensa cómo se encauza la colaboración público-privada entre la legalidad y la industria cómo podrán nosotros ser más activos en esta relación con las competitivas y con las academias sí entonces nosotras tres y luego nosotros estamos se publicó ya el plan tecnológico hemos dicho las claves aquí de la primera y la otra en la otra una base de las nuevas tecnologías con las baterías refocadas se está analizando la estrategia la tenemos lista cuando surgió la de la pandemia estaba basada en en relaciones con la industria pero ya está basado un poquito en la unión que tuvimos con la secretaria de Estado con las empresas como todos los que estáis aquí estáis llamando la estrategia industrial de la defensa y esa estrategia pues más o menos la tenemos casi todo que ahora por donde va a ser parte pero yo para mí de lo más importante aparte aparte de que tratamos es difícil a veces y ahí tenemos internamente en la subdirección de adquisiciones la dirección general de economía de gineco dependiente otra dirección dependiente de la secretaria de Estado porque decimos por ejemplo el buque hidrográfico usted no lo tiene que hacer navantia entonces tenemos o sea políticamente la sepi navantia es un ejemplo y en ello estamos pero de nos luego hay otras empresas que construyen también bancos hidrográficos freire y otras empresas que están pendientes entonces no se puede decir que lo va a hacer navante hay que hacer toda la documentación colaborativamente alternativa de obtención y a partir de ahí saldrá la base entonces lo digo porque hay que tener cuidado lo dicho antes de hacerlo todo con la realidad de gineco basado en la documentación que recibimos a la RCI y a las empresas y en esto la colaboración de la salud de todo lo que estamos aquí y lo que he comentado antes necesitamos que en esa estrategia común de agilización pues seamos colaborando esa es la parte que yo digo no con la vida solo sino entre las empresas a veces un acuerdo entre empresas que tengan una solución para que yo no tenga que ir a pelearme con la legislación vigente o tenga que presentar a veces un acuerdo de empresas porque aunque me llamo a ser ahora cuando comé la Junta habéis tenido a su director y la Junta General Flames venía volviendo de una empresa que quiera venir a la empresa para decirme oye mira con esto digo pues que hable con la otra empresa para un tema de una empresa con una relación para que yo interceda pero yo no tengo potencia para influir en las decisiones empresariales por eso aquí habla de cooperación y colaboración necesitamos que las empresas sean colaborativas y prestativas y yo desde la gestión o la Secretaría de Estado o la Ministra de Censaca que entro muchas veces haré al final pero como las empresas no llegan a acuerdo y esa es la parte principal de agilizar la documentación que se entiendan las empresas digamos que es la visión más difícil que tenemos ahí en el día o sea que se entiendan las empresas que vengan a los soldados de árbitros al final pero la capacidad de influenciar las decisiones empresariales cuando solo se va a ser una competencia comercial o colaborativa que es casi nula por eso yo sigo viviendo insistiendo aquí rápidos no podemos competir en eso los clusters para mí son fundamentales nosotros tenemos ahí en defensa sabéis que están las dos asociaciones de referencia de DAIA y SINI intentamos para mí son fundamentales porque pero bueno digo es la referencia porque también está siendo salado de entendimiento entre empresas ¿cómo vamos a competir con tales o de las empresas que nos sumamos todos si no llegamos a alguna de ellas si estamos discutiendo dentro entonces es importante que tengamos esa cosilla interna para poder en la parte en la parte de 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 institucional y extranjero si lo hacemos o sea mañana mañana le voy a Burseras tenemos la reunión de la ETA de la de la Agencia Europea de la Defensa y ahí pues si yo así y van todos los problemas estamos que vamos a intentar robando de daño a defender ahí y a tratar que la legia francesa nos respete y que los hermanos nos respeten vas ahí buscándolo por la pasilla vas buscando el café ese es el trabajo que hacemos institucionalmente ¿no? vamos ahí en fuerza lo preparamos ahí cogemos todo lo que hemos tenido y eso es lo preparamos y van a ir y vamos para lo que vean entonces pero sí que vamos a dar institucional que hacemos o sea ahí vamos vamos ahí vamos buscando para que lo respete y quitarle pero internamente en España necesitamos que nos entiendan nos tenemos que ir la media si me pierdo un poquito la media la empresa pierde la media va a subir bueno luego si me dejo la mitad ya es una pregunta en este sentido yo decía que en qué manera podría la participación de los astilleros civiles que los tenemos muy potentes en nuestro caso ser un complemento del astillero público de la batia y cómo se podría incrementar la participación de dichos astilleros en las construcciones navales militares que se pueden hacer para usar este pues para una colaboración privada si eso ahora le doy un pase al presidente lo noto si bueno te voy a liberar te voy a liberar te voy a liberar bueno el bueno vamos adelante esto es marítimo porque podríamos hablar de unos de tres de tres de los datos las empresas suministradoras auxiliares en la batia que es no sé cuántas tendréis tendréis cinco mil empresas colaboradoras en esas empresas también están astilleros entonces en esos astilleros que participan de alguna forma pero es cierto que ahí eso vendría bien también lo hacen no sé qué en la batia hacen esfuerzos esto y el esquema que tiene de distribución cuando vayáis a ver la secretaria de Estado la distribución está de los geográficos en España de las empresas que son suministradoras o colaboradoras de nuestras empresas porque no usáis muchos trabajadores y muchas empresas y es cierto que en eso tiene que ir conjuntos o sea que en cuanto va a ser un año astillero o fin y en el campo que es un estudio privado público pero esa colaboración es excepcional pero lo hace en general y nosotros pues a través de un plan industrial o otros temas y vemos que algún porque ahí estamos protegiendo los pymes continuamente porque a veces no es que no se nos le diga ah hay pymes que no tendrán a ayudar oye que mantenga a hacer este programa entonces al coordinador del programa o al diseñador del programa les mandamos una carta y en ese aspecto entre todos es lo que podemos hacer unir fuerces se me ocurre a mí esta pregunta sobre la marcha hablando de una de las visitas a Europa hay una coordinación con los demás países europeos en cuanto a los programas de defensa es decir cada país es algo ya un programa por ejemplo de submarino o cual tiene el avión ahí en la empresa europea y se hace el avión europeo de combate en otros programas se coordinan no se va a especializar que sean fragatas otros eso como como está hoy en día el nivel europeo voy a aprovechar para darle un reconocimiento a la empresa española porque los lf eso empieza con programas de imaste que son en general los europeos de defensa que ahora mismo estamos arrancando en el 2021 21 proyectos y estamos participando en el 21 proyectos de este año y hemos ganado por el 23000 lujo que se ha mandato como digo que son 16 para el 23 entonces los programas en ellos están por ejemplo la competencia europea que arranca con un PDF la competencia europea que aquí para mí es un ejemplo que la conocida entre los tres de los importantes de Europa que está dado al grupo de Francofink Antieri y Navantia ese es un ejemplo de colaboración impresionante de la competencia europea y voy a poner el ejemplo de la competencia europea como porque la de los 21 programas teníamos personal y digo ¿cómo hacen esto? porque yo teníamos tres o sea teníamos para mí teníamos para apoyar a tres programas de los 21 a la base de apoyos de los ejércitos en este caso de la armada que al principio costó porque a mí las órdenes eran favorables personales de la fuerza de los ejércitos favorables lo cual utilizan como pone el Real Decreto 2020 de estructura de las fuerzas armadas que la DINAM ejercerá sus funciones con el apoyo de las fuerzas armadas y eso lo hemos hecho en declaraje acostando organizarlo porque ya están los 21 programas porque claro a veces lo metieron a mi 16 apoyado por los cuarteles ejércitos solamente armadas aquí en Rai sino también por el MACO si hay un programa de Ciber el programa de Ciber si hay un programa puro de CISTI uno de CISTI porque hace falta el MACO usamos asistencias técnicas para apoyar las empresas que ganan porque participan los programas europeos pero utilizamos un militar de coordinador porque necesitan los modos de entendimiento los que necesitan son militar en cada uno de estos programas entonces lo mejor es que nazcan desde el origen por los primas de para que aparezca la colaboración digo a efectos de que se cierran las empresas aquí y luego es fundamental esa cosa entre empresas yo yo llevo o sea nosotros desde la DINAM ponemos muchas canchas a Luganus Alemania Europa mis personas están definidos a los en el tono de armamento muchas actividades yo creo que para la casa que hay aquí en Lugan manda esta Lugan manda esta Lugan manda es Lugan es Lugan y a los ancres Lugan y en los cartas pero bueno casi estoy aquí entonces nos mandamos colaboración institucional para pero al final son las empresas las que se tienen las que se tienen que entender De hecho hay problemas, hay problemas que están en peligro porque hay empresas que no se entienden y estamos ahí detrás, no va a entrar en detrás, pero hay un problema mundial de mucha trascendencia y que tiene el recurso nacional pero hay empresas o que no se entienden o no hay la trascendencia, que la otra cosa es lo que hace la política que hacemos, el otro día la videoconferencia con Perú, que estaba con Perú, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ahora? Es que tengo un retorno industrial, un plan industrial que lo tenemos nosotros importante, pero claro que también hay que hoy las ruedas, las ruedas de aquí, las cadenas, se voy a llevar a hacer y tecnología, entonces también trabajamos los planes industriales que nos vamos fuera y seamos colaborativos y cuando vienen aquí pues intentamos, todas las veces esos planes industriales no se entienden porque no hay el suficiente retorno, hay empresas que nos ayudan que trabajan, al final son esas empresas. Nosotros institucionalmente lo que hacemos es las ruedas de a nuestro nivel, tenemos una buena... Bueno, con nuestra experiencia, ¿cuáles tecnologías emergentes y disruptivas ha encontrado dirigidas a la construcción naval? Bueno, con nuestros materiales, nuevas héroes, yo añadiría nuevos combustibles, es decir, cómo se está acomodando toda la cuestión de los nuevos combustibles, por ejemplo, todo esto en el comercial, pues es un problema porque apostar hoy en día por un combustible en el mismo mercado, un poco como usted, entonces estamos con una tecnología dual que puede analizar varias posiciones, ¿qué se está haciendo desde los lugares de la parte? Sí, bueno, el avante en concreto está haciendo los centros de excelencia, yo creo que lo tienen en el Fundam, tanto de combustible, como materiales, no las tecnologías, está haciendo un poco ejemplo, porque muchos no hablan atrás. Entonces, yo creo que lo están haciendo bien, y eso está costando, es una inversión, hay que invertir. Hay un problema de ingenieros ahora, tenemos la mayoría de manos de obra, de ingeniería y de retención del talento, ¿no? El mejor postor, y en esto también hay que tener, hay que ser colaborativos en el sentido de no robar ingenieros para llevarme la tecnología, ¿no? Robando el ingeniero, lo que también pasa, y eso también es toque de atención, sino que nos perseguimos también bien de las migraciones. Los que escribamos ingenieros, el I más D. Entonces, yo creo que ahí, los centros, los mantenientes, la inteligencia artificial con los datos, ahí se están desarrollando desde la Arbana, el centro de datos de César de la Arbana, que es una de las pioneras durante 12 años. Los sistemas integrados de control de la plataforma, que nace en hace 12 años, una transferencia de datos a través de las piones centralizados en el arsenal de la Argentina, pero luego tienes diversos con los arsenales, todos los datos y sabes que se te va a variar. O sea, el mantenimiento predictivo, el centro, también como centro de sostenimiento, como el que están haciendo por el mes 80 y el 8, como lo que está el gobierno, el sostenimiento es importante porque mantiene la ingeniería, el diseño, los centros, los centros, las oficinas térmicas, los sostenimientos que están haciendo, ahí también se hace el control de todo el sistema este de IMAG, de inteligencia artificial, de su rendimiento predictivo, etc. Y ahí están haciendo, probablemente, el mínimo dentro de la Armada y el relecto. Y ahí también están comiendo para los arsenales, los arsenales y bases aéreas de base 2035, que han hecho un grupo de trabajo, los mandos logísticos, para hacer una coordinación también en ese sentido, pues es súper robótica, los materiales, los combustibles, el ahorro de energía, se están trabajando mucho en labores de combustible, de energía, y también las formas de lo cual el consumo, porque a partir de si no existen, pues se consumen menos los cascos. Eso es un marco, eso es un marco, eso es un marco, eso es un marco, eso es un marco. Bueno, aquí tendríamos que traer a Rafa, ¿no? Rafa, ¿no? Rafa, Rafa, general, que es importante que sea el mando de cierre. Ahí está. Bueno, en los objetivos de capacidades militares está, sabéis que está, la rueda de compatibilidad, está enfocada a operaciones de compatibilidad, en la rueda del mundo gris este, y en base a eso se han hecho, se están haciendo, ahí van requisitos, que está luego yo, el mando de gesto del GEMAT, y que se están desarrollando, principalmente, están participando en el EMACOM y el mando de CIMAT, para desarrollar, pues, todos esos requisitos, que están transformados en los elementos de viabilidad y el del tema de extricción, y están trabajando, principalmente, desde el EMACOM, el mando de CIMAT y el FESTIG, porque vamos relacionados con la parte de estructura física y la parte del mando de CIMAT. Tengo que decir que todos los programas llevan su ciberseguridad, por ejemplo, la F110, si me equivoco, no me corre, jamás, los técnicos de estos llevan, desde su origen, ¿eh?, eso lo sabe, es algo mal, desde su origen tienen, se mantiene la ciberseguridad de lo que se está desarrollando, entonces, realmente, en el banco desde el principio, y, de hecho, llevan sus servidores dedicados a la ciberseguridad, por, ¿no?, no tanto, tanto, como la distribución de información interna, como mucho, que es la bolsa de ley, que es la propia construcción del banco, ya llevan sus requisitos, en el Estado Mayor, de ciberseguridad. Entonces, todos los programas tienen desarrollados estos requisitos, están desarrollando por una base. Antes, en las nuevas tecnologías, y ahora volvamos a lo anterior, quería destacar un desarrollo de la F110, que es el SSI, que es un SSI, es, están desarrollando con la Universidad de Vigo y Colombia, ¿no?, un sistema de utilizar las luminarias, las luminarias, para meter datos, información con las luminarias, que ahorrar miles de kilómetros de lo que van a ganar con los pesos, y la gestión también de ciber, porque ahí va, ahí va, en la seguridad también, y en la información que se distribuye al otro momento. Ese es un sistema que está desarrollando en vivo, está la instalación, que es increíble, y no lo he visto, o sea, solo de la información, porque hemos intentado el COVID, ¿no?, porque yo he ido a ver dos veces cuando arrancó el COVID, porque no lo vamos a hacer, no hay la secretaria, no hay nada más. Pero, bueno, son desarrollos que van enfocados a ser más segura la información, distribución a un grupo, y la que entra por satélite o por radio, ¿eh?, también, que en esto, los desarrollos tecnológicos, los PROTEC, y está desarrollando intratos que no, están, llevan también, todo lo relacionado con el SIGRAF, con el SIGRAF, ahí hay empresas muy dedicadas a esto, y muy buenas, tenemos que invitar también, que de criptos y demás, ¿no?, de desarrollo nacionales, hay un programa, es un objeto, del GERAT, que es un desarrollo de cripto nacional, y, bueno, está preparado el tejido industrial español para hacer frente a los nuevos desafíos de este cambio estratégico surgido en la guerra de Ucrania, en consecuencia, ¿cómo pueden las empresas españolas estar al día a conocer, y, sobre todo, acceder a los programas europeos de seguridad y defensa?, ¿cuáles serían, y estas son las que vamos a ver todas enlazadas, en qué programas de nacional y seguridad y defensa estarían implicadas, adelante, ¿cuáles serían los más atractivos o más abiertos para la participación de empresas españolas? Pues, claro, ¿qué es eso? Ya con esto, el mayor que producía, el más atractivo. Hay una pregunta que tal vez, si tenemos capacidad industrial en España, tenemos muy alta capacitación en Europa, son muy competitivos, de hecho, de hecho, al ganar 20 proyectos, o sea, que estamos en casi todos los proyectos europeos, eso me dice mucho de la industria nacional. Tenemos una capacidad impresionante, estamos tratando de programas, porque, es decir, ¿cómo somos capaces de hacer una radio?, o un lanzador de coentis, o un... Tenemos la capacidad, si unimos fuerzas, cada uno en su género, y ser colaborativos. Tenemos la capacidad, os lo digo, ser una capacidad clara, y para estar en lo que no tenemos el curso, ¿por qué?, no tenemos el curso, pero tenemos una distribución de tines, y si no, y todos los grupos, y vamos a... esos programas, si no, 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 y ahora estamos en eso, y ahí, hay un esfuerzo, y eso es lo que yo construpo, eso es lo que estamos hablando, la capacidad, la tenemos, porque cada empresa, ya tiene su IMAs de propio, no es... eso es lo que hemos dicho aquí, hay que ir a buscar fuera, la velocidad de la tecnología, exige tanto IMAs de ahí, tanto desarrollo, por parte de las empresas, que ya, lo único que un placer es coordinar, es decir, vamos a hacer esto, pero, es la propia empresa, está ahí, la tecnología, la desarrollan más las empresas, que antes era un programa único, vamos a hacer un F-100, todo el programa, todas las empresas, se desarrollan, en base, en el 90, en el 90, en el 190, jugado a otro programa, pero ya no es así, ahora es el SOCO, y con el mando de tecnología, entonces, lo que hay que hacer, es sumar, entenderse, por favor, las empresas, las empresas, y ahí está, por favor, lo que hay que hacer, que no va a importar, así. ¿Va? Pues iba así, es decir, es decir, es un lugar de espacio, porque tenemos, gracias a los empresarios de arriba, pero luego tenemos muchas, y que habría que hacer, concentración. Bueno, muchas gracias a ti, muy, muy interesante, a nosotros también, en el libro Dolor del Cluster, y, y a todos, muchas gracias por asistir, a este, a este desayuno, para el espacio.